Yo, mami, se acerca la noche, ah, yo soy lo que te quiere, J-Press, mando por Ruto, M-O-T-T y Sony. T' obscureciendo, ya va a salir la vampireza, esa, la que me ataca con rudeza, esa, la que me muera la cabeza, la que me... La me chupa y besa. T' obscureciendo, ya va a salir la vampireza, esa, la que me ataca con rudeza, esa, la que me muera la cabeza, la que me... Ey yo, ey yo, vámonos a todos, yo no soy manilo, todos tus estilos, menos vacilo, tú te me despegas y me pongo y tranquilo, dobla a ti un poco pa' ver si te cojo el hilo, dale vampireza, vámonos pa' la sala, yo sé que en la noche a ti nadie te iguala, yo me vuelvo loco cuando tú me acorralas, y tú te excitas cuando tú eres ti puñalas, vamos pa' el duelo, hasta en el suelo, suéltate el pelo o me desvelo, dale bandolera, búscate un poco de hielo, Que te voy a llevar pa' la cima del cielo, pa' tocarte en toa, pa' desnudarte y pa' comerte en toa, es lo que quiero yo, siéntelo, cógelo y vuélvetelo, pa' tocarte en toa, pa' desnudarte y pa' comerte en toa, es lo que quiero yo, siéntelo, cógelo y vuélvetelo, pa' desnudarte y pa' comerte en toa, ya va a salir la vampireza, esa, la que me ataque con rudeza, esa, la que me vuela la cabeza, la que me... Que lo que te gusta después yo voy a ponerlo, aquí traigo un dron, de mucho reggaeton, con mucho sazón, cuantos caldos son, si tú quieres pon, súbete al yucón, dale mami, vámonos pa'l vacilón, Oíste, pa' tocarte en toa, pa' desnudarte y pa' comerte en toa, es lo que quiero yo, siéntelo, cógelo y vuélvetelo, pa' tocarte en toa, pa' desnudarte y pa' comerte en toa, es lo que quiero yo, siéntelo, cógelo y vuélvetelo, ca' Y vuélvetelo Correciendo Ya va a salir la vampireza Esa La que me ataca con rudeza Esa La que me muere la cabeza La que me Dame, chupa y besa Correciendo Ya va a salir la vampireza Esa La que me ataca con rudeza Esa La que me muere la cabeza La que me Dame, chupa y besa Yo J, J, J Press Está moliendo Tú sabes cómo es esto Abusando Abusando Abusanti Abusonic The President Después de que se lamba Un poco hay cachipawadre Como hay cachipawadre Tu sabes cómo es esto Nos fuimos raudy En Mandaño En Mandaño Ya